hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre neslihan atagul y kadir dogulu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos guión 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 declaraciones notables de neslihan atagul sobre la casa de buraco sivit y las expectativas del bebé la pareja neslihan atagul y buraco sivit que recientemente han sido testigos de importantes acontecimientos en el mundo de las revistas turcas continúan respondiendo preguntas sobre su matrimonio y su vida privada después de anunciar que están esperando un bebé la posibilidad de que la casa de la pareja sea demolida salió a relucir con las declaraciones de atagul sobre esta situación no quiero que destruyan la casa neslihan atagul habló sobre la casa de la familia buraco en su última entrevista atagul dijo no quiero que derriben la casa de buraco esta casa tiene un gran significado para nosotros buraco ha acumulado muy buenos recuerdos aquí con su familia la historia de la casa es muy valiosa para nosotros sin embargo resultó que la pareja tenía algunas preocupaciones sobre el estado de la casa ya que estaban esperando un bebé atagul dijo con el bebé el estado de la casa es muy importante necesitamos proporcionar un entorno seguro y tenemos que tomar las decisiones correctas para continuar nuestras vidas en este proceso demoler la casa sería un gran cambio para nosotros afirmó expectativas del bebé y planes futuros luego de anunciar oficialmente que estaban esperando un bebé la pareja compartió su felicidad en sus cuentas de redes sociales las familias de osibit y atagul también esperan ansiosamente el sexo y el nombre de su bebé atagul dijo el bebé estará en el centro de nuestras vidas haremos todo lo posible para hacer crecer nuestra familia dijo neslihan atagul también hizo sinceras declaraciones sobre las responsabilidades de tener un bebé la felicidad que traerá un bebé a tu vida es indescriptible sin embargo debemos tener cuidado en este proceso es muy importante tomar las decisiones correctas tanto para la salud de nuestro bebé como para el orden de nuestra familia afirmó el papel secundario de buraco civil buraco civil expresa su apoyo a su esposa en cada oportunidad atagul añadió buraco es mi todo él me apoya mucho en este proceso él está a mi lado en los momentos difíciles experimentamos esta felicidad juntos el apoyo de su esposa hace que este período sea aún más fácil se sabe que osibit está decidido a la situación de la casa y tiene en cuenta los deseos de neslihan que dijeron sobre el futuro la pareja también dio información sobre sus planes para el futuro neslihan atagul dijo queremos hacer realidad nuestros sueños años con nuestro bebé por supuesto puede haber algunas dificultades en este proceso pero creemos que podemos superarlo todo también enfatizó que esperan con entusiasmo el nacimiento de su bebé y continúan con los preparativos para ello buraco civil dijo arriesgamos todo por el futuro de nuestro bebé creo que es muy importante que nuestra familia esté unida en este proceso la expectativa del bebé de la pareja fue recibida con gran entusiasmo entre sus seres queridos noticias que resuenan en el mundo de las revistas el anuncio de neslihan atagul y buraco civil de que estaban esperando un bebé tuvo un gran impacto en las redes sociales mientras los fanáticos felicitaban a la pareja la prensa sensacionalista comenzó a seguir los detalles de esta felicidad el colapso de la casa provocó muchos comentarios y especulaciones en las plataformas de redes sociales además también llamaron la atención comentarios sobre los proyectos futuros de la pareja y su vida privada el matrimonio de neslihan y burac se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas turcas en conclusión mientras neslihan atagul y buraco civil experimentan la emoción de dar el paso a una nueva vida esperando un bebé también se enfrentan a una cuestión difícil como la demolición de la casa la pareja está tomando medidas decisivas para gestionar ambas situaciones de la mejor manera posible durante este periodo su apoyo y amor mutuo continúa fortaleciéndose todos esperan ansiosos lo que hará esta feliz pareja con respecto a su nueva vida y la llegada de su bebé declaraciones emotivas de neslihan atagul sobre la demolición de la casa de buraco civil y las expectativas del bebé neslihan atagul y buraco civil llaman la atención como una de las parejas más populares del mundo de la televisión turca la pareja que ha establecido un vínculo que día a día se fortalece en su matrimonio recientemente salió a la palestra con la noticia de que están esperando un bebé sin embargo el hecho de que la pareja se enfrente a una situación difícil como es la demolición de la casa de la familia de buraco civil complica aún más la situación emocional de la pareja atagul llamó la atención diciendo no quiero que derriben la casa de buraco pero cariño hogar y recuerdos la demolición de la casa de la familia de buraco civil marcó un punto de inflexión en la vida cotidiana de la pareja neslihan atagul enfatizó el significado de esta casa para buraco y dijo no quiero que derriben la casa de buraco esta casa guarda sus recuerdos de infancia no hay que olvidar los buenos momentos y recuerdos que su familia pasó aquí perder la casa donde creció es una situación muy difícil para él afirmó atagul afirmó que la casa no era sólo un edificio para buraco sino también parte de su pasado señaló que los lazos familiares de los civil son fuertes y que tales cambios pueden causar dificultades expectativa del bebé el anuncio de neslihan atagul y buraco civil de que estaban esperando un bebé generó gran entusiasmo entre sus fans la pareja destacó la importancia de crear un ambiente adecuado para el futuro de su bebé durante este periodo atagul dijo el bebé abrirá una nueva página en nuestras vidas pero en este proceso tenemos que tener cuidado para asegurarnos de que todo salga bien afirmó neslihan expresó su preocupación por el colapso de la casa mientras esperaba un bebé y dijo la situación de la casa con el bebé es muy crítica proporcionar un entorno seguro es nuestra principal prioridad para él afirmó en este contexto también surgieron preocupaciones sobre cómo la demolición de la casa podría afectar el futuro de la pareja apoyo y unión buraco civil afirmó que hizo todo lo posible para apoyar el estado emocional de su esposa neslihan es muy sensible en este proceso estar con él es muy importante para mí aunque la situación en casa es difícil creo que juntos podemos superar cualquier cosa afirmó o si beat expresó su convicción de que todo estará bien teniendo en cuenta las responsabilidades que conlleva ser una familia la pareja planea crear un espacio de vida saludable para el futuro de su bebé burac dijo tenemos que brindar las condiciones más adecuadas para el bebé tenemos que pensar en el estado de la casa pero creo que lo superaremos todo afirmó echos en las redes sociales hubo gran entusiasmo en las redes sociales después de que neslihan atagún y buraco civil anunciarán que estaban esperando un bebé los fanáticos enviaron mensajes de felicitación por la feliz noticia de la pareja e hicieron predicciones sobre el sexo de su bebé esta noticia de la pareja tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas turcas el derribo de la casa dio lugar a muchas especulaciones sin embargo también se esperan con impaciencia los planes futuros de la pareja qué impacto tendrá el estado de la casa en la vida privada de la pareja cómo afectará el nacimiento de su bebé a la vida de la pareja todas estas preguntas flotan en la mente de sus fans planes futuros neslihan atagún y buraco civil buscan una nueva vida con sus bebés atagún dijo haremos todo lo posible para estar preparados para el nacimiento de nuestro bebé y cuidarlo lo mejor posible aunque no estamos seguros del estado de la casa nuestro mayor objetivo es ampliar nuestra familia dijo buraco civil también dijo ser una familia es algo muy hermoso durante este período debemos apoyarnos unos a otros y crear un espacio de vida saludable haremos muchos recuerdos bonitos con nuestro bebé en el futuro afirmó dando un mensaje esperanzador conclusión neslihan atagún y buraco civil están experimentando la emoción de esperar un bebé y tratando de superar las dificultades que enfrentan si bien el derribo de la casa será un nuevo punto de inflexión en sus vidas su bebé les ofrecerá un nuevo comienzo mientras sus fanáticos comparten la felicidad de la pareja esperan ansiosos qué tipo de hoja de ruta trazarán en los próximos días parece que la solidaridad y el amor que neslihan y buraco mostraron durante este difícil proceso los hará aún más fuertes aunque el futuro es incierto para el dúo tienen plena fe en que podrán superar cualquier dificultad gracias a su apoyo y fe mutua la historia de esta pareja que iniciará una nueva etapa de sus vidas con su bebé parece que lleva mucho tiempo hablando en el mundo de la televisión turca queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós y